De las aproximadamente 30 constructoras que prestaron sus servicios para el bacheo intensivo del 2016, ya se les ha empezado a finiquitar. Se está sacando factura por factura con cada constructora, aseguró el director de Obras Públicas Municipales, Humberto Rosales Vadillo. Mira, quiero decir que llegamos a la cifra de 100 mil baches y se llevó a cabo una inversión de 9 millones de pesos. Y participaron aproximadamente 30 constructoras, entre colegios, arquitectos y maquinaria pesada y cámara de la construcción. ¿Y ya se le ha compagado esta? Se está empezando a finiquitar ya con los recursos de este año, ya se hizo contratos con todos los constructores que nos apoyaron y se está sacando factura por factura por cada constructora. Los trabajos de pavimentación empezamos desde el primer día, quiero comentarte que ahorita estamos en calle Paloma. Estamos en calle Madero, estamos en calle Juárez, estamos en todo el centro histórico y quiero comentarte que durante todo este mes va a ser puros arranques de obra. Traemos más de 30 calles, traemos el mejoramiento de los 50 flujos viales más conflictivos de la ciudad, que viene siendo mejora de semáforos, pintura de señaléticas, pasos de cebra, puertas a la izquierda, traemos toda la obra del 2017, ya empezamos. El alcalde nos pidió que de manera inmediata reaccionáramos y que este tipo de situaciones se arreglan trabajando más fuerte. Lógicamente que sí va a afectar, estamos esperando hasta el momento las respuestas de los proveedores, porque al final del día todo se da con base en una proveeduría. Y te quiero comentar que, bueno, de cierta forma va a afectar, pero el alcalde es una persona muy inquieta, muy trabajadora y está bajando recursos de la Ciudad de México en los tres niveles de gobierno. Tiene todo el apoyo del gobernador José Rosa Saizpuro, tiene todo el apoyo del gobierno federal y él está muy pendiente de seguir bajando recursos.